¿Cómo hacer el regate o el toque de tacón en FIFA 22? Si queremos hacer este toque, que es el típico que hace Ronaldo, sería en plan así. Es muy sencillo. Lo que tenéis que hacer normalmente para hacer un recorte, damos círculo X o cuadrado X. Pues ahora es lo mismo, pero os voy a enseñar el mando. Pulsaríamos, quedaríamos pulsado en R2 y ahora mismo pulsaríamos R2. Sería nuestro recorte normal, círculo X o cuadrado X. Y ahora le daríamos hacia un lado, mientras vamos andando. Lo que he pulsado es así y hacia el lado. Es decir, lo voy a repetir de nuevo. Sería en plan así. Lo explico otra vez. Sería R2, círculo X o cuadrado X. Yo hago círculo X y ahora hacia un lado. Y hago pulsar alrededor y le doy hacia el lado. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, os agradecería que me hagas un me gusta. Hasta la próxima.